Bueno, y entonces, la vaca, la agria, la estafadora de España, apareció ayer. Ayer, esta madrugadita, mejor dicho. Y amaneció furiosa. El parecer, el señor que vino de su canal, pues, demostró de que esta señora sí está lucrando, de que sí está pidiendo este asunto de Paypal. Dios mío. La verdad es que es muy desagradable todo esto con relación a este individuo. Ayer, quien, por cierto, no llegó a obtener gran cantidad de gente en el en vivo, a diferencia de esta queridísima Aries Valencia, quien tuvo más de 324 personas en el en vivo. Más personas, ¿eh? Y eso sin ayuda de ningún canal, el de Aries. Entonces, como ya sabemos, en el en vivo, de la vaca, la agria, la estafadora de España, pues, ella ha tenido que sucumbir ante la ayuda del canal Pichurrento, como ella le llama, al Chapapote. Y sabemos muy bien que sus moderadoras, ¿quiénes son? Las seguidoras del Chapapote. Pero bueno, bastante furiosa que estuvo la señora, porque obviamente, quien menos se imaginaba de que hubiese puesto evidencia de ella, salió a hablar. Y salió a hablar por el hecho de que, caramba, nadie le gusta que lo usen, nadie le gusta que se burlen de él. Y bueno, me alegro que por una vez, ya él se diera cuenta de todo. Lamento que ella ha sido de muy mala manera. Y bueno, ¿qué? Gran cosita lo que habló la individua, ¿eh? Ella necesita recaudar dinero, señores, y no llegó a tener tantas vistas. El grupito de las del Chapapote fueron las que estuvieron ahí, y las que estuvieron después comentando en los comentarios. Y ya, ¿por qué ella no deja el chat? Para que vean lo que se habló en el chat. ¿Eh? Que ahí estuvo Socorrito. Socorrito. Yo te tengo lo tuyo. Espérate ahí, que ahí voy yo pa' ti. Date tranquila. Pero bueno, la cuestión está en que despotica no conté a todo lo que estuvo en el canal de Aries La Justiciara. Porque resulta y viene a ser que varias personas que iban al canal de La Vaca, La Agria, La Estafadora de España, estuvieran en el canal de Aries. Porque por fin se habían dado cuenta de la realidad. Caramba. Eso no quiere decir que estas personas se vean a pasar de un bando de Aries. Sino que simplemente están ahí, en soledad, con una persona que les ha tratado con muchísimo respeto, como ha sido Jerry. Porque Jerry es una persona muy amable, muy sincera, y muy buena onda. Entonces, mi gente, miren. Las que siguen ahí en el canal de Aries, siguen ahí de Ñames, de Bocajaivas, siguen así, que van muy bien. Nos vemos. Chao.